Adelante. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma de Camino Rosco González. Víctor Zamora Torre Hernández. Presente. Rigoberto José Gutiérrez, presente. María de Camino Llego de la Mora. Presente. Gracias por observación. Prácticamente sí. No, porque justificaron. No, porque justificaron. Pero como dice Regidor Toro, Somos Humanos, María Concepción, María Concepción, María Caribe de la Mora, José Antonio González. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, D, nueve. Por lo tanto, en comunidad. Todos los acuerdos que aquí se tomen son legales. El orden del día, si están bien aprobados en el siguiente, primero, registro asistencia de creación del foro. Segundo, propuesta de orden del día y su plazo de aprobación. Tercero, oficio sustrito por arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, de ASTRE, conocimiento de la Comisión de Prevención del Socorro de la Mora Pública. La petición realizada por el ciudadano Fernando Banda Rodríguez, documentario en la que solicita autorización para la constitución del régimen de condominio horizontal en el predio ubicado por la calle Liberos número 840 de esta ciudad, en cual consta de una superficie total de 1.401.73 metros cuadrados, con seis unidades privativas, bloques, en una superficie de 1.128.78 metros cuadrados, y una área común de 4.789 metros cuadrados, entre vialidades y anidades de estacionamiento. Punto número 4, oficio sustrito por el jefe de ordenamiento territorial urbano, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planeación del Socorro de la Mora Pública, la petición por parte del ciudadano Ricardo Martín Franco, porventario del desarrollo educacional denominado Morino, donde solicita autorización para estructurar a favor del municipio de Partido del Norte de Canisco, siendo un área de cesión para destinos, con una superficie de 674.37 metros cuadrados, y un área de cesión para realidades, con superficie de 979.75 metros cuadrados. Punto número 5, dictamen emitido por parte del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial urbano, con respecto a la petición realizada por el ciudadano Mario Navarro, Marilla, representante legal de Proyección Agobes S.A.D.C.P., en la que solicita autorización para entregar al municipio de Partido del Norte de Canisco, las obras de organizaciones de desarrollo comercial y de servicios del nivel regional, denominado Centro Logístico, de Tapa 3, ubicado por Acá, en el doctor José Luis González Martín, y la avenida Bosque de Chapultepec, al suboeste de esta ciudad de Tepatía de Maros Galística. Punto número 6, informe por parte del directorio de ordenamiento territorial urbano, sobre la situación cultural en las áreas de sesión para destinos y el cachoneamiento Carlinhos del Valle, ubicado al suboeste de esta ciudad de Tepatía de Maros Galístico, séptimo punto varios y octavo plan Zuna. ¿Están a favor del número de tira? ¿A favor del prestado? Muchas gracias. Punto número 3, noticias por Arquitecto Valorio Humanos Castellanos, donde hace el conocimiento de la petición, la petición realizada por el señor Fernando Banda Rodríguez, propietario de, propietario en la que solicita autorización para la constitución del régimen de economía no viscuta, en el pedo ubicado por Acá, en los 840 de esta ciudad, que consta de una superficie total de 1.4111.712 metros cuadrados, en seis unidades privativas, en una superficie de 228.78 metros cuadrados, en un área común de 472.96 metros cuadrados. Bueno, aquí la decisión que revisa es el señor Fernando Banda, en su terreno, en 400 metros, que es autorizado un régimen de economía horizontal. El barro Alfredo, que en el ordenamiento, que él ya revisó, le está entregando la constancia de que cumple todos los requisitos, cuestiona las proporciones de debilidad y el área de donación que le da para dicho régimen. Está ubicado a todos los usuarios. Entonces, ellos están pidiendo que se les autorice un régimen de economía horizontal. en ese espacio. Son seis planes. Lo que también da nivel. Es como un otro... Está, está un chiquito. Sí, está un 4-4-5-9-9-8-9-9-8-9. La actividad, y estacionamiento, y aire, un, entonces, 4-4-5-7-8-9-9-9-9-9-9. ni abre el cuadro si es que es chiquitito el barrio es chiquititito y no sirve para nada si no es para el porque? porque yo hace como 5 años lo conocí porque el cliente hoy urbanizaron muchas cosas que vende limpiadosos cosas de limpieza esta para los viveros es una entradita, yo creo que tiene como unos 6 metros de frente entras y como los lugares antiguos y se hace un recuadro atrás un corazón de manzana puede ser yo creo a ver, aquí esta mira, 5.82 ahí esta aquí y aquí abre es irregular como antes cuando se les ocurria cuando vacas y caballos atrás y la casa creente así no tiene otro régimen osea nunca se había hecho nada ¿cuál es la verdad? este y la realidad ellos no tienen que hacer toda la reinformación ah no, porque va a ser un dominio nomás ellos, depende de ellos todo el mantenimiento mantenimiento nomás no se si que sea para ellos sea un porcentaje específico para la vida común no sea para ellos un porcentaje un porcentaje que se conjunta con el área de la vida me imagino que hay un de cárter del terreno de la vida si está el arquitecto Eduardo Alfredo el menciona que son 400 metros de la vida como área común y la parte de estacionamiento que quedó de 8 metros del periodo 8 metros 8 metros de la vida 8 metros de la vida por eso es que 5 metros no puede ser menor a 8 metros no, porque para regresarse unos son unos son de 10 no se utiliza si no se utiliza entonces están a favor de para que siga dando el avance para realizar esta petición del señor Fernando Banda Rodríguez por favor de manifestar gracias gracias al presidente debido a la seasoned morso cuando este caso se ocupa por que operación que lo hace con el conocimiento de la condición de ampliación de la petición de parte del estado administr admits y Branca, propietario del desarrollo habitacional denominado 1 y 1, donde solicitó la operación central estructural para un municipio, siendo un área de sesión para destinos con una superficie de 674.37 metros cuadrados y un área de sesión para crear esta superficie de 969.37 metros cuadrados. Esta presión del señor Ricardo Martín Franco, aquí está en plano, es una sola etapa, aquí está la venida, aquí está el área de adquisición. Es de aquí para allá a la izquierda, casi frente de con los bomberos, protesta civil, si es ahí, aquí está la venida, aquí está el área de adquisición, es una sola etapa, esta es la colina de molina, no, esa es la alternativa de su mismo ubicación, o sea, el barrio de la colina de molina, ahí sí. ¿Pertiene ese todo del área de molina? Sí, es ahí, el barrio. ¿Pero no existía un fraccionamiento en este nombre? No, bueno, no. ¿El molino es que? Sí. ¿El molino es una colonia? No es una colonia, ahí es. ¿Pero no existe un fraccionamiento, o sea, porque este es un desarrollo urbano, que se desarrolla en el molino? Pero, bueno, o sea, yo sé que y esa empresa nos está pidiendo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no hay ningún fraccionamiento en el molino, porque también hay dos, ¿a qué? ¿Exista el color del molino y fraccionamiento en el molino? O sea, que no habrá otra, eh, sí, yo también tengo, o sea, ¿no? El molino es una colonia en donde todas, todas, todas las casas construidas de ahí, es un terreno de un diudomano, todo. El molino, claro, la coluna, lo que vos dices es como, la coluna en las agilillas y en este barrio en las agilillas, en el barrio en las agilillas, en las agilillas, en el barrio en las agilillas, a mí, para el mundo, para los trámites, para todo eso, me parece que luego son puras complicaciones. Sí, sí, que se llame igual que la colonia. O sea, puede haber otro correccionamiento dentro de la otra colonia que tenga otro nombre. Entonces, el correccionamiento está en la colonia molino. El correccionamiento de la zona del molino. La zona del molino, exactamente, por ejemplo, o sea, como que el molino suena la colonia molino, porque suena la zona del molino. Yo siempre le quería dar problemas en el diosión. No, pues, o irá pues, o es, o más bien que sea, no es que habría que contar el otro, que sea una asociación dentro de la colonia molino, pero no es. Sí, o sea, la pretensión que para mí no tiene ningún problema, no manso, es el afán de que no haya dos confusiones con un correccionamiento, otro, 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 otro del molino, igual del molino. Con la historia de la dictadura, que es la vera, 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 vera. Sí, ese punto, frente ese de protección civil. Sí, ahí donde está, pusieron una, ahí una empresa lo aportaba, también, antes, y no estaba aportado. Sí, pero lo podemos saber, si hay una. Porque yo me acuerdo que Ricardo Martín hizo en el molino, dentro del molino, hizo una viabilidad con caña, y puede ser que sea esa. Puede ser que sea esa y está dentro del molino. Si es esa, si tiene que ser como el molino, porque si está dentro del molino, es una sola calle. Por eso mi pregunta es la ubicación. Yo conozco a casi todo en la ciudad, rico, privada, si es, 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 si es. No, no está junto a junto a la protección civil. No, no, es que, es que había una realidad, no. Todavía no pasa nada, fue mejor que otra vez. ¿No está pasando el malrudo? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? para sacar la plancha si entonces si va a ser dentro del molino entonces yo pienso que por eso es muy fácil que se le pase algo si pero si ha tenido si pero no es muy fácil que se le pase algo y yo creo y yo creo que va a ser dentro del molino la cuadra, la ultima que esta de concreto la de concreto entrando a mano izquierda hasta el fondo del anexo si puede haber una equivocación por ejemplo el punto que yo presenté el funcionamiento es el centro del municipio al oeste tienes toda la razón tienes toda la razón pero sabes que si el rector va a ser dentro del molino por las calles trigo arena va a ser ahí si yo había visto esa calle para que este pavimentar si con concreto y yo dije en un futuro van a poner casas y la tienen que advenir al molino lógicamente esta vez entras 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 si entras a ver si 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 pero la entrada tiene que ser por aquí por aquí miren aquí aquí está marcada aquí está marcada la calle aquí por aquí por aquí viene uno protección civil debe de estar aquí así camina uno hacia aquí y bajas bajas y esta es la que necesitan estoy seguro aquí es el puentecito que ya divide el molino lomas del carne y el pedregal pero aquí si aquí el puentecito el molino y lomas del carne será lomas del carne no lomas del carne está para acá hacia la columna acá está el pedregal si lomas del carne está pegado a la pared ya si si hay un puentecito hay un puentecito que también en lomas del carne está el pedregal si por otro otro puente que se quiere abajo a ver pero mi pregunta es ¿dice aproximadamente el molino o el molino? es que dice el desarrollo es que el desarrollo habitacional da la impresión que el carne muy rato fuera el propietario de una manzana molino de una manzana no sé ya de manera de manera que no vaya a denominar ya 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 así no más dice el desarrollo habitacional tiene que comentar o del molino pero es que está dentro de manera está dentro entonces si está bien definido como dice el molino yo no sé si bueno yo estoy que puede estar bien nomás a mí me parece que tiene la parte de mi chico que sí color de molino personalmente de molino de molino hay confusión se puede confundir para cualquier cosa para la dirección hasta para llevarles un peligro sí exacto están buscando ordenamiento territorial y y cosas pierdes el ordenamiento o sea ya no hay pero a ver sus grandes ya lo de que ya está fijense y ahí está otra cosa o sea que como jefe de ordenamiento nos dé en un día que es lo que ya está pintando es como lo que quiero decir es que aunque el jefe de ordenamiento nos dé un clic a mí diciéndonos yo no tengo ningún inconveniente como jefe de ordenamiento las decisiones de nosotros sino él iría y la bien aquí bueno aquí yo sí de la observación a ver yo se llame al morino y yo estoy dejando una cosa de allá usted dice que si le querías preguntar otra otra no sé si no sé si lo gana bien pues con esa observación que hace el rector Gustavo que me parece por cuestiones de ordenamiento autorizarlo pero con la sanidad de revisar pues la cosa dice en el nombre porque para esto habrá que ver cómo está la en en cambio si y lo que le gusta que es en concreto y raúl que yo si se donde es o si es si es yo sé yo lo conozco entonces están a favor de autorizarlo con esa observación gracias con la observación de revisar la legislatura en la legislatura no voy a ser un pinche de madre madre bueno el punto número quinto es dictamen emitido por el arquitecto de la ministra de la ministra de la ministra realizada por el señor Omar Navarra María representante de la ley de esta ciudad esta petición se recuerda cuando nos presentaron el proyecto completo son seis etapas y cada etapa en unas vamos autorizando lo vamos recibiendo esta es la etapa número tres solicitud del señor Mario Navarro Padilla quiero hacer un comentario revisando en la petición que ellos hacen la cantidad que ellos mencionan aquí son 7139.19 revisando los documentos son 7134.19 5 metros ya se pidió porque la respuesta que da las públicas la hace ya 7134.19 yo aquí tengo mi mano con esa diferencia de 5 metros pero va a estar la constancia con esos 5 metros y de acuerdo con usted así nada más para que estén en ese el lunes que está aquí el arquitecto del ingeniero Francisco se cambia ese el que vivió como eso si nada más para que no muerde para que no muerde una si se revisó la estructura y eso es lo que nada más el lunes ya está el ingeniero Francisco y cambiamos ese el 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 también están vigentes con todas sus constancias para la recepción de este resolvido o de esta etapa 3 del centro logístico entonces faltan unas 3 porque son 6 7 hacia atrás esta es Esa es la tercera del frente. No sé si están a favor para que veamos el procedimiento, la recepción de esta etapa. Pero esto queda escriturado. A veces nos vemos como que todos probamos algo, pero aprobar esto es aprobar que entre al municipio lo de escrituras, lo de, lo de, ¿cómo se llama el otro? El palo que hace un grande negocio. El punto número sexto es informe sobre la situación que guardan las áreas de sesión para destino y repachamiento en Jardines del Valle ubicados a su oeste de esta ciudad en Jardines del Valle. Ok, bueno, si recuerdan, en la sesión pasada hubo petición o hubo la solicitud de las áreas de donación en Jardines del Valle, donde la señora Conchita y Camerita mencionaban de dónde quedaba, porque había un tributo. El tributo ya se ha conocido ahí. Aquí está el plano, el completo. Les menciono. En un primer momento, todo este bloque, de un, excepto este triángulo, era de un solo propietario, de un solo humanizador. Eso es, por algunas circunstancias entre ellos, un humanizador, se dice, yo me quedo con esto, pero en un primer proyecto, las áreas de donación estaban aquí y todo esto, porque era un solo proyecto. Sí, entonces, fue el proyecto que se autorizó. Estas cuestiones ya de hace años, donde se separaron, este, este, los tributarios se separaron, entonces la área de donación aquí está, equivale a un poquito más de 10 mil metros en nuestra barba. Donde está el parquecito, donde están los arbolitos. Y este triángulo, este señor de este triángulo, que es otro duende, él está en el acuerdo que cuando él fraccione, él va a dar la doctora de donación para juntarla a este triángulo de aquí. Por eso él existe solamente a este triángulo, porque esto no se ha organizado, este parque. Este organizado, que es la revisión que hace Eduardo Alfredo, dice, aquí está, o sea, las áreas de donación, aparte de esta, una de 3254 y otra de este de 1975, que es lo que nos ponen más, ya de proyectos de donación. Sí, pero es, es, es una cosita... Sí, de hecho, siempre lo hacías trabajo, este es una de las... No, pues es la calle de entrada. Son, son aquí, o sea, este es un dueño, este proyecto es un dueño, este es otro dueño, y este es otro dueño de... De Ricardo. No. Esto es del técnico, el carnicero. Esto es la necesidad de la empresa. Lo que, lo que va a complementar a la región. Sí, y esto es de los... Es de los dos tipos de... Sí. De una gran... Entonces aquí están los 10.000 millones de personas. Que en su momento era un proyecto completo, hasta aquí tiene otro nombre, que tiene un nombre, que se llama Romas del Rey, ¿verdad? Esto se llama Romas del Rey, y esto tiene otro nombre, que en un primer... ... un tercer tercer... Buscarnos a la edad de la etapa de la etapa de la etapa de la etapa de la etapa. Sí. O sea, no hay un parque de... Este es el etapa de la etapa de la etapa de la etapa de la etapa. Y este es una parte... Este es un... Y eso no viene a ver problema, que por mí el porcentaje de aquí ya no corresponde a la etapa. Exacto. El porcentaje de aquí ya no corresponde. Sí. Ocaso yo, te pregunté al Fredo, ¿pienes que en un primer momento hicieron esto? ¿Cuándo se hizo todo? Todo fue esto, es una cuestión. ¿Llegaron hoy? Y el clima está fraccionado. Sí, ya se ha construido. Está construido. Pero entonces... Pero no tienen un lugar donde la carnaval es donde... Nada. Es un triángulo. Sí, sí, sí. Así se ve. Es el dígito. A ver, pero este es porque se va a unir luego a Caco. No tiene una respuesta con este. Lo que pasa es que aquí, la actitud de que ahorita no se va a quedar a aparecer a todo esto. En su momento así se produjo el plan en la que... Ahorita la información... Ah, de que no te quedaba la realidad. No, no, no. O sea, esto está haciendo... Perdón, perdón. ¿Y dónde está el reglamento? Este está... Esto no sé por qué. O sea, pero aquí está para... O sea, el reglamento ya se ha construido, ya... Ya se ha entregado, o sea, es nuevamente... No, a ti me dijeron que... ¿Por qué? ¿Por qué paga? ¿Y por qué mucho haya...? No, de hecho, la inquietud es que no había nada... Las cosas que se ven, es decir, ¿por qué? Porque acá no va el otro, acá no va... No, sí. O sea, pero quiero entender por qué lo haces esto. O sea, porque ya está todo... Prácticamente, ¿por qué hoy que están separados? ¿Por qué este es... Tiene la tarjeta de la suerte? ¿Y este va a ver? Porque aquí vale 4.000, aquí vale 1.500. Sí, pero bueno, pero yo entendí... Sí, pero yo entendí, o sea, la explicación es que cuando se hizo esto, era de un solo... Sí, y por eso ya no partieron, ya no partieron, ya no se separaron. Sí, pero a la hora que ellos nos dividen, no es problema de los habitantes de a quienes les vendieron. Ese no es problema de ellos, a ellos les deben de las comisadas. Por ejemplo, en este tipo de pasiones, ¿qué se puede hacer? Porque ya está optimizado, ya no se puede hacer nada. O sea, es que es que... Que se reciben cosas, que últimamente favorecen a quienes les quieren favorecer. Te facilito, ¿tiene unos 6 años, no? Sí, más o menos. ¿Cómo estoy viviendo? No crees. Entonces, este punto era para informar. Informar, y estar aprendiendo después. Pero dice la reestructura que no se ha recibido. O sea, ¿cómo? Que no se ha recibido. A mí me dijo la Secretaría General que no está recibido. ¿Este? Yo no tengo nada. No, puede ser que no esté recibido, pero ya está reaccionado. La pregunta está recibido. Pero si no está recibido, bueno, puede arreglarlo. O sea, no es actualmente la respuesta de Eduardo Pérez. Pregúntale a Diego. El proyecto definitivo de reaccionamiento perdido en el Valle Costa, de 12 etapas de organización, de las cuales ha sido organizada y entregada al ayuntamiento la etapa número 1, localizada entre Cacaratas, Boulevard Acatí y Calle Montaña. Ese era el único en el que yo. Él está dando, o sea, yo respondiendo a tu actuar. Sí, sí. Sí, sí. Y dice, y la etapa es que a la necesidad. No, 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 no. Es que no, no. Que necesite el documento donde se entrega. Si no, estoy de acuerdo del... Mucho, de acuerdo del... ¿De acuerdo del... Sí, le llevamos para checar nuestra necesidad. si, si les digo es que quedan desde Tana los habitantes de ahí porque todos se les compraron más caro y los llevaron totalmente sin ninguna grada usted queda como un punto informativo o bueno para para el principio tampoco le recibe que el principio que algo lo hicimos nada más o sea no puedes hacer nada a dudas peñas vas a poner cuando tiene pastos a dudas peñas vas a poner cuatro banquitas ¿tienen las banquitas? si tienen las banquitas yo paso bien todos los días bueno no prefiero más pero otras van a decir no no bueno vamos al siguiente punto punto 7 aquí en el punto varios yo pedí su autorización para que pase el arquitecto Alberto Martín nos exponga pues el proyecto que ellos traen para organizar unos espacios es de conocimiento no es para tomar decisiones de acuerdo nada más para que lo conozcamos porque en próximas sesiones le estaremos dando seguimiento ¿si? ¿están de acuerdo? yo le doy la semana yo le dije va a ser de por 5 ahí es mi barrio hay que hacer un barrio yo vamos a hacer un barrio ahí pero ¿por qué hay que hablar? ¿por qué hay que hablar? porque ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿no? le gustaría un saludo le gustaría un saludo le gustaría un saludo le gusta como hace pues buenas tardes el director Alberto nos van a presentar un director de Instagram que a través de la Comisión de Obras Públicas y su momento colegiaba con la hacienda pues estaremos dibujando ahorita que nos expliquen por qué es, y muchas veces esta investigación prevalece bienvenidos si nos gusta explicarnos por favor gracias por la atención en primer lugar a los regidores en especial a los actos porque nos abrió la posibilidad de unidad a exponerles este caso va relacionado con el fraccionamiento Paseo de los Hideros propiedad de la familia de Don Eduardo López que fue a Trescansa y de la cooperativa también llamada Paseo de los Hideros este fraccionamiento nos llega alimentación por parte de los propietarios tanto de la cooperativa como de la familia de Don Eduardo una vez que estaba su fraccionamiento humanizado nosotros no nos fue humanizado pero por ahí algunas situaciones de trámite y eso tenía un poquito trabados tanto en lo legal en las notarías que ya afortunadamente ya se resolvió pero tiene algunas complicaciones desde la muerte de su esposa y en el camino también sucede el fallecimiento de Don Eduardo y ese tema ya lo resolvió en el proceso pedimos ya estamos solicitando para poder concluir y entregar las obras al municipio que se hiciera la circulación de las áreas de sesión y de las realidades en favor del municipio pero en el departamento de planeación pues no definía ni lo daban los efectivos para poder cerrar el tema ya que el propietario de las áreas que se sesionarían casi en su mayoría era la familia de los donos de la y no de la cooperativa pues estaba en una situación que nunca imaginábamos para dar un par adelante el camino que ya se buscó para través de los regiones hacia cuál es la misión decía yo no me atrevería a que un tercero pone a favor de si no hay una definición ya sea directa de alguna oficina de residencia o de los propios regiones pues indicamos con quién y con todo gusto lo abordamos ya que es una situación que se tiene que destrabar por eso es que estamos aquí ahorita por ahí les voy a dar para que más o menos se entienda cómo está entrelazado las áreas sobre las dos de las dos partes de la cooperativa como de la familia de los donos entre las áreas que queremos que se piensan donar ya prácticamente están en uso y goce de uso público llamémosle así unas horas de habilidades que están abiertas que se recicula la gente que son unas realidades que ya empiezan a camino no están cerradas y las áreas que son para destinos una de ellas se integró a petición en su momento nos ponemos a un lado donde ya se levantó el municipio de la diócesis al templo del Perpetuo Socorro si no alguien conoce el templo del Perpetuo Socorro donde el valgo le ponen una pequeña despermisión y inclusive ya está con sus minas es una mina que le permite y le da un frente aquí se encuentra sentado dentro y es esta pequeña fracción que tiene por ahí algunas camineras y accesos a través de la calle de otra forma el templo solamente tendría acceso por la calle esta es una de las áreas de la sesión que se pretende ser autorizada para que la familia o el palco le estuviera por otro municipio que es el área que le corresponde de toda la fracción la otra área es un pequeño parquecito que ya está construido este sí está ahorita prácticamente sin escriturar y se podría decir que es un uso pero quien quiera ya podría visitar y se ha construido un parquecito y la otra y más importante es la foraria 26 bueno la foraria 26 tiene más de 30 años construida y no tiene escrituras ¿y quién lo va a tener? don Nundal existe un acta de ayuntamiento entre él todo el proceso para poder llegar aquí con ustedes es una investigación de la secuencia y de por qué se dieron las cosas así y hay una serie de documentos que fueron avalando de por qué se hicieron en principio sí preguntaba pero por qué va a don Nundal algo que le toca a él pero que también le toca a la cooperativa porque así se había hecho históricamente don Nundal en su momento le dio a Paseo de los Viveros digo a la cooperativa para hacer la primera etapa de Paseo de los Viveros y en su momento le escrituró tanto al gobierno del estado que se acostumbraba en aquellos ayeres por la ley de fraccionamientos donarle un porcentaje al gobierno del estado para hacer ahorita una escuelita y otra parte del municipio para hacer otra escuelita que ya también están ahí asentadas y eso lo hizo eso pide gastar a otro lado a un lado la ingresa primaria y en su momento así fue el dueño de fraccionamiento que era la cooperativa pasó los miedos pero la donación la hizo en esta siguiente etapa fue lo mismo inclusive hay un acuerdo en el ayuntamiento de 1986 en donde un trabajo se acordó darle al municipio para que este le pudiera dar a la federación dos mil quinientos metros para hacer una escuela la escuela se hizo se hizo una parte de la jornada pero resulta que tienen están sentados en una superficie de más de seis mil metros o como seis mil quinientos metros ¿qué creemos que pasó? porque no hay ningún documento creemos que en su momento con otros mil quinientos y que a lo mejor pudo haber habido recursos más del estado de la federación para crecer la escuela pero no quedó por ser en la investigación que se hizo aquí contra el patrimonio y en catastro para verificar si en su momento se hizo algo más nunca nadie hizo nada en resumir las cuentas ¿qué se piden? solamente que se autorice escripturar al municipio para que al municipio proceda y a la secretaria de la gestión de la escritura aquí no hay intención de las familias de quedarse con la escuela ya no puede por el tiempo que tiene que ir a la escuela no hay antecedentes de la escuela que hicieron pasadas y se dio una situación no queremos que se remita en esa situación al contrario la familia está dispuesta a que ya se resuelva este proceso son los 6.000 y tantos metros sí exactamente lo que le corresponde por ley está calculada son los 6.000 y tantos más el barbecito más toda esta franja la franja del templo de arriba de arriba la idea es que los hijos conocieron no se ahorita porque hay que elaborar los planos tener los dictámenes respectivos y dar seguimiento por lo que se está haciendo de regularizar las propiedades de los templos ahí es donde menciono aquí la idea es que conozcan que tengan porque vamos a empezar ya a hacer los procedimientos que correspondan y aquí está muy bien es primero el único problema sería que ustedes como municipio pudieran no tener la obligación de dárselo a un tercero porque si sabes que esto es lleno y no tengo por qué ya se lo dice al estado ya no te lo tomo cuenta como tú sabes o entonces exactamente ese fue el problema que ya no te lo tomaban en cuenta para los fraccionamientos que hizo porque él puede donar y ya no va a cumplir también exactamente pero era no donar el doble no más no querían el donado y en este otro pueden darse cuenta que este es el polígono del fraccionamiento total porque están viendo si este cumplió con todo en su momento pedía el código urbano que era el plan parcial y su licencia de urbanización viene con este polígono pero internamente y bajo escrituras lo que ve ensombrado del sur es propiedad y tienen las escrituras operativa para los riberos y lo que ven de rojo es propiedad de la familia de los riberos entonces está todo totalmente ligado ¿por qué no pueden donar para hacer los riberos lo que le corresponde? porque prácticamente los salves de nación están por el polígono si se fijan la morana 96 está aquí el parque está acá y lo de un lado y lo de un lado y lo de un lado y exactamente lo que es de donación de acá es lo mismito de ahí ¿dos mil dos metros? sí lo de las tres áreas de donación son exactamente los metros de donación de acá es al 100% de lo que le pide la ley para dos personas igual aquí ese que está marcado es entre dos personas sí Toño en este solamente con una forma gráfica para que ustedes entendieran ¿quién se quiere? sí pero yo puedo pero si corresponden son metros o sea los metros no se están buscando evadir ni un solo metro no, no, no solamente que se autorice que la morita de los donados pueda donarle al municipio esas áreas el segundo paso ya si ustedes le ceden al estado o a la diosa si no le ceden ya es la decisión de ustedes solamente la decisión que se está montando no sé si si quieres algo que se me escarte en la oportunidad igual porque el problema es que un tercero no puede donar o sea no se puede hacer la donación de un tercero para las áreas de sesión eso es lo que dice la ley entonces lo que está pidiendo es que se puede discriminar por esta situación también las realidades son parte de hay más realidades pues están están las realidades van a entregar cada quien lo que caiga dentro de su polígono por eso se van a dar cuenta que una misma realidad la va a donar lo que caiga dentro de la cooperativa y lo otro del lado pero eso sí ya está todo determinado los abogados se presentarán conforme el polígono y cada quien dará lo correspondiente para cumplir el 100% de las realidades para que no haya hecho ningún área sin la docencia de la ciudad no sé si están no sé si están si sirve un poquito que vean el acta de ley tiene varias actas pero muchas de ellas corresponden a la primera etapa que ya se dio está desplazado ya no más una especial para ver así se dio ese primer modelo y así se copió el segundo pero en el que en el que se asienta cómo se donaron los primeros 2.500 metros de parte del abogado y donde había el compromiso de construir la escuela en un plazo mayor de 18 meses pero para ser un peor nada más que ver el acuerdo nunca nadie se citró por ahí por ahí me acerqué a Catastro para la permita de información inclusive la pueden consultar a ustedes por transparencia en la página del municipio de Estado de la Administración y nunca a veces se preocupó por tener estructura de lo que ya está aceptado nuevamente yo creo que aquí destrabamos si en algún momento si si caemos un poquito en importancia de hacer esta información quería cambiar el discurso o vamos y le mandamos a la otra la terapia de acción porque se sentó en la propiedad y nos vamos a volver una enreda que yo creo que la podemos resolver más fácilmente y permanente como hacer el acta la terapia de acción es que solamente por 2.500 metros también que para ver como 4 no 10 millones después de la reunión ya nos contactaríamos contigo para ya dar otra vamos a ver unas observaciones y ya podiéramos una respuesta relacionada con el paso que sigue pero ahorita lo que era es pues como si éramos ahí pues si no hay les agradeceríamos por su asistencia alguna duda nos quedáramos un momento más para ver esto y luego ya les haríamos un buen espíritu para integrar este bien y adaptarse bien y ganar todo el tiempo no gracias muy bien muchas gracias yo considero ahorita ya conocimos el tema si me parece en la manera informativa vamos informando y le damos documentos y demás para dar seguimiento si nos gusta pasamos al punto siguiente punto número octavo es la causa diciendo las 2 de la tarde con 16 minutos vamos a compasurar a esta desmontada sesión de la comisión en el inicio de formación de desarrollo humano y obra pública muchas gracias gracias